Final 7, señoras y señores, párbolos novatos, hay pique en punta, vamos a ver Juan Miguel Suárez del Club Capital, Juan Diego Salazar del Speedway, Carlos Andrés Molina del Club BMX Bogotá, André Felipe Silva del Club ProRider, Juan Sebastián Cárdenas del Club ProRider, Patric Dómico Marina del Club Retro Mundial, Juan Manuel Silva del Club ProRider, Daniel David Santiago Bernal del Club Speedway del Párbolos Novatos. Señoras y señores, aquí sale otro campeón del día de hoy, viene Juan Miguel Suárez el número 805, para el primer lugar no queda absolutamente nada, no queda nadie, ahí vemos a Juan Miguel Suárez el número 805, el último metro, Juan Miguel Suárez para la primera posición, para el segundo lugar el 813, Andrés Felipe Silva, y para la tercera posición Molina, Carlos Andrés Molina número 802.